Buenas tardes, Míster. Hola, buenas tardes. Calificaba usted en la rueda de prensa prepartido del encuentro de hoy como como vital. Hasta el momento del gol de Gallá, cero tiros a puerta y se ha conseguido un punto prácticamente de milagro. Me gustaría calificar a cómo ha visto usted a su equipo, porque al dietro luego me parece muy lejos de un equipo que se jugara muchísimo como se juega a primera división. Gracias. Bueno, es cierto que igual en cuanto a tiros a portería los datos eran como tú bien dices. Yo creo que el equipo no ha entrado mal en el partido. Hemos intentado jugar más tiempo en campo contrario que alejando al rival un poco de su estilo de juego más directo y tratando de combinar bastante con José Lu y a partir de ahí segundas jugadas cerca de nuestra área íbamos a sufrir y lo hemos mantenido bastante en campo contrario sobre todo, como digo, en esa primera parte con más que tiros pero bueno, situaciones de balón parado con varios cornes que hemos estado cerca de rematar bueno, no ha sido un partido de muchas ocasiones claras en la segunda parte sí que hemos tenido la más clara no ya el gol anulado que hemos estado cerca de marcar sino sobre todo ese pase por delante y entre tantos jugadores que parecía increíble que no que nadie pudiera rematar y cuando el partido estaba en una situación de más intercambio de 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 golpes por decir así o más abierto en los dos campos pues ha sido cuando hemos recibido ese gol después de un balón largo y una segunda jugada bueno, que a mi modo de ver pues me parecía en ese momento también injusto que se nos escapara o perder un partido como el de hoy el equipo después ha mostrado ese carácter para para conseguir un empate que lógicamente nos sabe a poco pero bueno en estos momentos y tal y como iba el partido pues creo que el el empate el hacer ese gol nos permite cuando menos sumar un punto turno de Valencia Capital Radio Paco Lloret cuando quieras Paco celebrar un empate en Mestalla contra contra la BES no sé es verdad que el equipo a última hora siempre le pone corazón está rescatando muchísimos partidos a última hora pero no hay otra manera de que el Valencia imponga su ley en Mestalla que juegue con más fluidez no sé que juegue con más autoridad tienen los jugadores un lastre psicológico que es lo que está pasando para ir siempre a remolque y sufriendo y padeciendo gracias bueno yo no yo no celebro por supuesto ningún empate yo lo que trato es de explicar un poco la situación y que digo que tal y como se había puesto el partido encajando un gol al final del partido pues bueno que siempre es mejor sumar que no hacerlo desde luego que éramos conscientes de la importancia de los tres puntos de hoy y así lo calificábamos antes del partido de Vital y la manera de jugar los partidos estábamos en los partidos de casa es donde hemos conseguido últimamente salvo el de hoy y el empate frente a la Real Sociedad ha sido donde hemos sido más fuertes y hemos conseguido mejores resultados y varias victorias consecutivas bueno yo creo que ofrecemos la 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 cara o la mejor cara que podemos trabajamos mucho intentamos competir bien intentamos realmente ser conscientes de de la importancia de cada partido y de los puntos que hay en juego y luego pues realmente competir nos está a la hora de competir nos está costando encontrar pues partidos redondos partidos que llevemos iniciativa clara o que hagamos una un número de ocasiones claras de gol como para sentenciar el partido pues no sé como abrimos un partido como el del Granada que lo iniciamos muy bien metiendo un gol pronto y nos ayudó a tener una ventaja de dos que al final en los últimos minutos también se redujo a una ventaja mínima entonces bueno lo estamos intentando lo hemos intentado y lo vamos a seguir intentando es el turno de Apunt Media Fermín Rodríguez cuando quieras Fermín hola mister hola buenas tardes a ver normalmente lo que funciona no se suele tocar en este Valencia hay bastantes cosas que no funcionan pero si alguien está funcionando muy bien en las últimas semanas es Gonzalo Bebes que además la afición le estaba esperando hoy para meter a Maxi que salía de sanción lo mete usted a la izquierda lo hace bien pero luego lo mete en la derecha pierde protagonismo ¿por qué? bueno pues porque al final creíamos que como dices tanto Gonzalo está teniendo muy buenas actuaciones y ahora mismo es el jugador que más desequilibrio aporta y luego pues también tenemos a Kevin que venía de hacer de hacer gol un jugador que siempre nos aporta esa presencia goleadora pero en ese juego pues de algún jugador como hablamos de Gonzalo que lo está haciendo bien también vemos ciertas carencias de presencia en área en ciertos momentos y para eso tenemos también a Maxi que como en el día de hoy pues ha sido el jugador que ha recibido ese centro precisamente de Gonzalo para rematar y que apareciera esa opción de segunda jugada en el gol de José bueno tratamos de elegir la mejor opción sabiendo que siempre vas a poder si tienes tres jugadores de ese perfil pues que puedes sacrificar algo al hacerle jugar alguno de ellos en una posición pues que igual no es la mejor pero bueno que igual para el equipo pues nos aportan las características que individualmente necesitamos de todos ellos y buscar el equilibrio yo creo que hoy para reforzar en ese momento el equipo como hemos optado por Cherisev en banda izquierda pues era en banda izquierda creía que teníamos mejores refuerzos para como estaba el partido y eso nos obligaba pues a desplazar a Gonzalo un poco a la derecha pero con esa libertad de movimientos que ha tenido en todo el partido no se ha limitado nunca a jugar en la posición pegada a banda sino que ha tenido esa libertad y que luego íbamos equilibrando el equipo no era una posición tan tan fija como para que el jugador se viera condicionado en su juego y creo que ha hecho un buen partido es el turno de cadena ser Valencia Chimo más mano cuando quiera Chimo hola buenas tardes señor gracias ha habido partidos recientes en los que los cambios le han venido muy bien al equipo y ha habido reacciones por ejemplo el Betis la Real Sociedad hoy llama la atención que solo ha hecho dos cambios nos podría explicar por qué por falta de confianza a lo mejor en los jugadores de banquillo o porque confiaba en que todavía le dirían mucho los que estaban sobre el campo y una muy rápida que un día creo que fue Fermín le dijo si con esto le daba al equipo para salvarse y usted dijo tiene que darle ahora a falta de pocas jornadas para que concluya la liga yo le pregunto usted le podría decir al valencianismo que esté tranquilo que este equipo se va a salvar le da esa confianza gracias yo te sigo diciendo lo mismo que te dije en su momento no cambio mi opinión es decir que con lo que tenemos nos tiene que dar y que seguimos trabajando en ello en cuanto a lo referente a los cambios pues no hoy en casi todos los partidos en todos los partidos trato de tomar las decisiones que creo que el equipo en ese momento necesita es cierto que hemos encajado un gol en los últimos minutos y bueno he estado valorando la opción de hacer un cambio en esos 3-4 últimos minutos pero he creído oportuno pues terminar con los que ya estaban pero los cambios anteriores los he hecho pensando en que pues el equipo iba a mejorar y por otro lado no he hecho más pues porque entiendo que los que estaban lo estaban trabajando bien y que las opciones que estábamos manejando en el partido eran las buenas acabamos con Radio Sport Dani Meroño cuando quieras Dani hola mister qué tal hola el Alavés es el mismo ejemplo de un equipo que estaba cosechando una mala temporada pero que las últimas jornadas con ese cambio de entrenador ha hecho buenos resultados de hecho hoy ha estado a punto de llevarse la victoria de Mestalla le pregunto y con todo el respeto del mundo ¿no cree usted que a lo mejor la solución o el problema es ese cambio de entrenador es decir que usted pueda dimitir o que usted dimita ¿le ha pasado por la mente dimitir o en algún momento piensa salir del Valencia? gracias bueno yo ya me he contestado muchas veces a esa pregunta yo ya digo que estoy aquí para trabajar para intentar hacerlo lo mejor posible y lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir